No, siguen entrando, eso no se va a acabar por decreto. Tristemente el gobierno, pues bueno, ninguno de los tres órdenes del gobierno ha querido hacer nada, siempre le han tenido miedo. Y pues hay que recordar que el contrabando es un delito que se debería perseguir, no premiar. Y esta gente los está premiando con la introducción de estos tipos de unidades que son, ya es un descaro, son de lujo, de deportivos, etc. En un principio se decía que eran para el cuestión del campo, para que pudieran tener los campesinos unidades y ya está todo hecho patas para arriba. No hay control, no hay nada. Y hay que recordar también que las unidades, pues no entran volando, ni por en un túnel, entran por las largaritas y con el moche que hay, desde allí empieza el moche y el corrupción. Si pega, el año pasado en el 2023, las unidades nuevas a nivel nacional fueron alrededor de un poquito menos de un millón y medio y entraron dos millones de unidades. No, en Durango no hay, pero en Durango vamos un poquito arriba de lo del año pasado con un 8 o 9% arriba en las ventas. Y yo creo que se va a lograr un 12% arriba de las ventas. Hay que recordar también, pues que ya hay muchas marcas chinas que están entrando, que están entrando muy fuerte y eso es competencia también, ¿no? Que nosotros no le tenemos miedo a la competencia, ¿no? Pero, pues sí, el pastel no ha crecido mucho, sino que se está repartiendo entre más agencias. Claro, claro, eso ha ido incrementándose la venta por créditos. Hay que recordar que los créditos ya son a tasas fijas, no es como anteriormente que eran tasas variables. Y hay también créditos hasta siete años ya.